Muy buenas gente, bienvenidos a otro nuevo episodio de Dead Space 2, continuamos donde lo habíamos dejado. Vale, íbamos rumbo a la efigie. Muy bien, muy bien. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, tenemos unos bebésicos de estos! Vale, esto no lo puedo destrozar, ¿no? Vamos, que esto está aquí para tocar los cojones. ¡Hasta la próxima! ¡No! Parece que tendré que esquivar esos láseres para que van a encontrar los cojones. ¡Hostia, hostia! ¡Que tires, hombre! Tendré que esquivar estos láseres. Vale, pues supongo que tengo que ir... Vale... Vale, esto no es... ¿Y cómo esquivo estos láseres? A ver... ¿Y cómo esquivo estos láseres? Tsk Absolutely! ¡Ah! Tsk... Oh, hoy Vale, a ver Vale, corre Joder Vale Venga, eh Vale Vale, pues Tenemos que bajar, ¿no? Vale 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 Perfecto Hostia Venga Hijo de puta Hijo de puta A ver, es que estoy escuchando Pichejos y me pongo de los nervios A ver que tenemos de botiquines A ver, voy a tomarme este pequeñito Vamos Un registro de audio Intercepts, registro de investigación 43545 Conseguido La capa de la EFIGI se sostuvo Es una expresión física completa de los algoritmos heurísticos del Paciente 4 sin interrupciones El programa de fabricación empezará en serio mañana Esta noche será la celebración Espero no desmayarme en medio de la fiesta Siento ansiedad por alguna razón Por alguna razón Será que porque estás siendo influido ya por la EFIGI Digo yo Joder, a ver Joder, tío Menudo ruidito Ay, 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 ay Oh, damn Ay Ay, 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 Hasta luego Joder Oye, oye, oye Hostia, 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 hostia Pero como me has Llegado de Como me ha llegado, tío A ver Oye 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 venga vámonos hijos de puta como como se esconden vale, por aquí no es, ¿no? ahhh joder 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 déjame hostia, tía joder 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 Joder, al final me lo he llevado. 3.000 pago. Vale, me quedo un botiquín. Y hemos limpiado la zona. Vale. ¡Coño! Pues aún nos lo hemos limpiado. Joder, ya vuelvo a estar otra vez temblando. A ver, ¿dónde está el vomiteras? Ah, que ahora ya vomitan todos, ¿no? ¿Qué es eso? Venga, vámonos. Joder, el troncito este. Vamos. Venga. 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 Joder. Joder. Joder, con estos que explotan... Joder... 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 Ya me podías dar munición, tío... Joder... Joder... г savings... Invención del héroe de investigación 43-54. No, de los seres fallas y desperté esta mañana contemplando una versión completa de la efigie en miniatura de uno de los baños de inversión de capas de cristal. Ya no había introducido el algoritmo de secuencia heurística completo... Aún lo oído en mi mente como una canción... Sé que los supresores de demencia funcionan, pero esto es algo completamente distinto. Vale, ya estamos, ¿no? Venga, hora de pirarse. Estoy... jodidísimo de balas. Mira los bichejos por ahí abajo, ¿sabes? Mira, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lali, 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 lala. Víalos. Bueno, pues... Vamos para allá. Núcleo interno del proyecto. Vale. Esto tiene pinta ya... De que si no es el final, poco le falta. Bueno, ya hace rato que digo eso, ¿no? Pero... Es la verdad, tío. A ver... Registro textual. Vamos a leerlo. Vale. Bueno, aquí podemos comprar munición, podemos comprar de todo. A ver. Vale. Entonces, esto también lo vamos a vender. Esto también lo vamos a vender. Energía de contacto. Vale. Vale. Bueno, pues... Vamos a comprar munición. Vale. Vamos a comprar munición. Vale. Vale. Registro sonoro. Hostia, estaba aquí escondido este, ¿eh? Killer Ceps. Registro de investigación 43553. Estoy seguro de que somos marionetas bajo el control de una influencia alienígena. Ya no creo que tengamos el control del proyecto, ni que lo hayamos tenido nunca. Creo que incluso que los razonamientos acerca de todo esto son una ilusión, implantada por el poder que emanaba la efigia original, la negra. No sabemos cómo fabricar esta cosa. Nos está obligando a fabricarla y está intentando salir, desesperadamente. Me encuentro en mi glancia de seguridad después de intentar destruir con una maza la efigia en miniatura que construí la semana pasada. Tenemos que destruir todo lo que hemos fabricado aquí y eliminar todos los registros y lo que tenga que ver con la investigación. En Asis 7, la primera vez estaban en lo cierto. Esto supera nuestra capacidad de comprensión y de control. Debo irme. Mi supervisor está hablando con el guardia de seguridad. Vale. Claro, se van de listos aquí, pensando que lo van a poder controlar todo y luego pasa lo que pasa. De reír. A ver el rifle. Vale, tenemos esto mejorado. Necesito cuatro y tendré todo mejorado a tope. O sea que ya, a estas alturas, porque si no, que tenemos, de aquí tenemos cosillas para vender. O sea que, a ver, esto, cuatro mil, esto no dan nada. Bueno, no dan mucho. Esto lo vamos a vender. Vale. Ahora sí, ya tengo... Vale. Tres y el de reír. Vale. Pues ya tenemos todo lo que... Esto a tope. Jejeje. Perfecto. Preparación total. Ah, mira, ves que bien. Vale, ¿qué más? Vale. Y para acabar voy a cogerme un par de botiquines de los que tenemos en el almacén. Vamos a ver. Vale. Uno para efecto inmediato y el otro por sí. Vale, perfecto. Pues, gente, vamos... Espérate, vamos a grabar y vamos a dejar este episodio aquí. Aprovechando que tenemos... Aquí el punto de guardado. Perfecto. Y nada, gente. Nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.